Bueno Silvia, contanos un poco que integras hijo, como desapareció tu padre, que fue trabajador en la Mercedes. Bueno, nosotros vivíamos acá en Ciudad Evita y el 13 de agosto del 77 nos fueron a buscar. Y bueno, somos tres hermanas, somos de Nueva York. Ahora se va a homenajear como la primera... Ahora el 28 de septiembre vamos a poner una placa a casa donde se lo llevaron a mi papá. Acá en Ciudad Evita. ¿Y qué perspectiva o cómo van a encarar desde hijo la política de derechos humanos acá en Matanza, donde repercutió la represión? Y bueno, la idea está... ¿Los proyectos de la placa, homenajear? Claro, algunas compañías van a elegir baldoza o placa. Yo elegí una placa para poner en la manera. Va a ser el primero de los papás que elegimos. Bueno, lo dijeron mis compañeras, el padre viejo. Y luego vamos a seguir con los demás, padres, madres, porque hay muchos que se partan acá. Y hasta de, bueno, de que la gente conozca cuál es cuál se brucha y... Esa expectativa, ¿cierto? De no estar más callada y pasar a recordarnos con alegría, ¿no? ¿Es la primera placa que se va a hacer acá en Matanza? Es la primera placa. ¿Homenaje a los detenidos desaparecidos? Sí, es la primera placa a un desaparecido que se hace en Matanza. Gracias. 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 Gracias por ver el video.